el resultado final y el análisis que realmente se hace Jacobo y Martín ustedes como les fue con el ejercicio Jacobo ¿con quién lo trabajaste tú? Hola profe, yo lo estoy haciendo con Nicole pero no lo tengo aquí espérate, le digo que me lo mandé por el correo por favor y Martín, ¿tú con quién lo trabajaste? Hola profe creo que yo estaba con sí, creo que sí pero lo que pasa es que no tengo el computador sino que estoy desde el iPad Santi ¿con quién estabas tú? no, pero ¿qué es esa memoria de pollos? Michelle, bueno Nicole y Jacobo están juntos y Michelle ¿con quién estabas tú? yo tampoco me acuerdo no era con Isabela tal vez creo no creo que era una mujer no creo que era niña pero no me acuerdo yo también estaba con Isabela y con Jacobo se me olvidó el nombre de la otra persona pero hay otra persona ok Nicole, tú lo tienes ahí para que lo proyectemos y lo y lo profe, ya ya comparto pantalla ya llegó Isabela también listo entonces el ejercicio era pues se separaba como en dos partes la primera muy corta muy fácil porque era continuar con el sistema de costeo como lo veníamos trabajando en órdenes de producción en donde uno saca una tasa de aplicación de acuerdo a la mano de obra y recuerden que a veces puede ser por horas pero a veces puede ser por la plata que se paga de mano de obra como era en este caso que por cada peso que se pagó de mano de obra directa entonces se repartían unos pesos de SIF así que lo que había que hacer era la división entre todo lo que se había proyectado de SIF y la plata que se había pagado de MOS y eso nos iba a dar una tasa que en este caso es ese 5 que estamos viendo ahí en la pantalla entonces entonces si nosotros sacamos el costo de un producto que ya sabemos que se compone siempre de los mismos tres elementos de materiales de mano de obra directa y de SIF los materiales y la mano de obra ya no la estaban dando y los SIF pues hay que aplicarlos ¿cierto? cogemos esa tasa y la multiplicamos por la cantidad de dinero que se había pagado de mod entonces ese es el valor ponle un poquito más de sum porfa ese es el valor que nos está mostrando allá y esa es la suma ya de las tres cosas ¿cierto? de la aplicación de SIF que sería 5 por 0,4 de la suma con el 0,4 y con el 4 que sería pues el valor de materiales entonces ese es el costo de referencia que vamos a utilizar como y le vamos a así pues como costeo tradicional para comparar con el ABC entonces ahí tenemos 6,4 y 6,2 en el ABC ¿qué tenían que hacer? el primer paso era sacar las tasas de aplicación que son las que tiene Nicole en la columna S esas y luego hay que aplicarlas pero aplicárselas ¿a qué? entonces en el ejercicio había una tabla que creo que es la que está más abajo si no estoy mal no esa sí entonces ahí es donde nos daban como los datos para poder sacar la cantidad que necesitábamos para aplicar es decir la tasa de aplicación se le aplica a una base ¿sí? y para cada actividad hay que mirar cuál es la base o cuál fue el consumo pues que se hizo entonces recuerden para gestión de compras se iba a trabajar con número de órdenes de compra entonces había que calcular cuántas órdenes de compra se habían tenido que tramitar en ese periodo y entonces en este caso nos indicaban van a fabricar 100.000 libras del café y nos están indicando que cada orden de compra tiene un tamaño de 25.000 libras entonces pues básicamente todo eran como reglas de tres ¿cierto? si yo voy a fabricar 100.000 unidades y cada orden de compra tiene 25.000 unidades pues entonces las órdenes de compra que se tramitaron son cuatro ¿sí? ese cuatro es el que multiplicamos por la tasa que hayamos calculado previamente en donde está en este caso 561 entonces ahí está ya la aplicación la multiplicación de esa tasa por cuatro que fueron las órdenes de compra para Monaloa y lo mismo para Malasio que eran también cuatro órdenes entonces eso es lo que están las columnas G y H que tiene Nicola arriba ¿sí? pero entonces lo primero o sea no era multiplicar a la loca por todo lo que hubiera en esta tabla sino identificar bien qué era lo que necesitábamos si eran órdenes de compra o si eran número de alistamientos o si eran número de lotes hacer las relaciones o las digamos como las reglas de tres con lo que había en la tablita la segunda tablita ¿cierto? entonces ya lo que hizo Nicol con su equipo con sus compañeros pues fue la aplicación una vez que ya habían calculado en la última tabla la que está bajito o sea la del 4 30 10 esa que está señalando ahí ahí lo que estábamos haciendo era bueno esa suma de ahí ese total si no no está nada ese no ese no es nada profe entonces es que nosotros ahí como que nos confundimos porque no sabíamos con qué dividir este ese total de acá es entre las libras que se fabricaron ¿cierto? porque ustedes que calcularon arriba inicialmente el precio por libra perdón el costo por libra el costo por libra entonces aquí es lo mismo vamos a sacar el costo por libra ese es el total de costos CIF que se repartieron ¿cierto? y entonces vamos a a dividirlo entre el total de libras que hubo ¿sí? y eso nos da el CIF unitario y lo sumamos con MOD y con MP para poder tener el costo completo del producto qué pena ¿cuál total es el de libras el de acá? esas libras exacto entonces completémoslo ahí hagamos la división ese es el total de CIF repartido recuerden ¿sí? ese es el total de CIF pero me queda faltando me queda faltando sumarle lo que es la materia prima y la mano de obra que ya las tenía arriba de manera unitaria ¿cierto? que son ese 4 el 04 listo entonces a esta le sumó no o sea a ese 04 no 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 ese es el total de CIF ya listo ¿cierto? entonces ese 04 que acabas de calcular son pesos de CIF por libra y a ese 04 es al que le vas a sumar los pesos de MP por libra y los pesos de MOD por libra ¿sí? ah ya ya entendí gracias entonces ahora si comparemos ese precio precio no costo es que nos falta sacar los precios tengo el precio ahí en la cabeza es porque nos falta entonces miren costo en el escenario tradicional para Monaloa daba 6,4 en el costeo ABC da 4,8 para el otro tipo de café nos daban el tradicional 6,2 y en este 9,7 y en el enunciado decían que ellos le iban a vender por el 25% de lo que les costara o sea que si yo le incremento un 25% a esto sería el precio de venta ¿cierto? ellos lo estaban calculando sobre el 64 y el 62 entonces cuando calculamos esos precios de venta y los comparamos con los que deberían tener según el ABC ¿qué está pasando? ¿cierto? la diferencia entonces va a ser grande sobre todo en el tipo malasian entonces la empresa puede escoger trabajar con cualquiera de los dos sistemas de costeo no es que el tradicional esté mal simplemente son dos enfoques distintos son dos maneras diferentes de repartir los costos de los CIF y entonces eso tiene unas implicaciones la empresa tiene que ser consciente de cuáles son las implicaciones ¿qué significa eso? que posiblemente Monaloa como está sucediendo en este caso va a quedar más cargado de costos ¿sí? si lo hacemos por el tradicional porque miren que por ABC nos da 4,8 por el tradicional estamos diciendo que está costando fabricar una libra de ese café 6,4 entonces por el costeo tradicional estamos castigando de alguna manera o cargando más costo a Monaloa cuando el otro café por ejemplo el malasian está consumiendo más de algunos recursos ¿sí? o más de algunas actividades y resulta que fabricar ese termina siendo más costoso en la realidad ¿sí? pero entonces por el costeo tradicional lo que hacemos es como equilibrar y repartir un poquito lo que debería cargarse el malasian se le está cargando a Monaloa entonces estamos haciendo que ese producto tenga un margen un poco más pequeño ¿cierto? y por el otro lado entonces estamos si establecemos el precio con base en el 6,2 y no en el 9,7 estaríamos dejando de digamos de percibir algunas utilidades por ese producto entonces las empresas deben ser conscientes de eso o sea puede ser que de todas formas generen utilidades porque venden mucho a Monaloa así lo está encargando más de costo pero así sea cierto o sea el costo que es más cercano a la realidad más ajustado es el ABC y nos está diciendo a usted realmente le sale más costoso fabricar Monalacian de lo que estaba pensando ¿sí? entonces sea consciente de que de pronto ese producto si lo vende más barato no le va a generar tanto margen y de pronto apuéstele más a generar más margen o a vender más volumen del otro producto que sí le puede estar dejando más utilidades listo entonces no es que para la empresa sea malo usar el costeo tradicional no es el mensaje sino que tienen que saber y ser conscientes de cuál producto están cargando más y cuál producto les está generando más utilidad ese es pues como el el análisis y ya ustedes entonces calculan el costo sobre el costo un 25% más para saber cuál era el precio y comparar el precio de venta al que debería ponerse el producto si fuera con un costeo o con el otro sin embargo recuerden que ellos tampoco podían poner pues el precio súper elevado porque en el mercado entonces tal vez la gente no les iba a comprar el producto ellos tienen que también tantear y compararse con la competencia como están entonces hasta hay preguntas con ese ejercicio ahí entonces pues ya les queda como el valor con el que estamos viendo que terminamos de resolver con el archivo de Nicole para que puedan entonces también revisar el de ustedes y si quieres baja un poquito para que quede como también hay en el video las dos tablas de abajo eso y a partir de la tabla de datos que nos dieron en el ejercicio entonces lo que hicieron ellos ya fue encontrar y calcular el número de órdenes el número de alistamientos el número de lotes la cantidad de horas que había gastadas en cada actividad eso era lo que había que hacer con este ejercicio preguntas hasta ahí muchachos ya quedó claro si quedó claro entonces lo que había que hacer más o menos como más o menos o sea sí pero pues es que ha ayudado obviamente uno ya ve cositas que no había visto antes pero pues al hacerlo solo sí todavía queda un poquito complicado pero pues nada toca estudiar no pero pues ya y por eso les estoy poniendo este referente para que ya sepan a qué llegar listos esos son los valores a los que deben llegar perfecto si lo hacen con calma y pensando pues es como en las proporciones y la clave es que miren las unidades o sea a qué necesitan llegar o sea que necesitan número de órdenes de compra entonces si yo tengo 100 mil libras y cada orden de compra se compone de 25 mil libras entonces si yo divido ahí esas libras pues se van y me quedan unidades órdenes de compra ¿sí? entonces es como que miren bien los numeritos que utilizan en las operaciones en las multiplicaciones o en las divisiones para que validen que las unidades les den consistente que si quede el número de órdenes de compra o que quede el número de lotes o de horas por determinada actividad si es eso es prestar más atención a las unidades realmente que algo del proceso de costos como tal ¿sí? eran simplemente pues como divisiones y multiplicaciones pero obviamente pues poniéndole la lógica entonces yo espero que con eso ya puedan terminar de validar sus ejercicios bueno entonces ¿qué vamos a evaluar? listo yo creo que con eso pues hay que dar el ejercicio de referencia muchas gracias Nicole vamos a tratar de hacer un repaso corto no creo que mi voz me den para que hablemos mucho más porque esta 2 no me deja pues casi ni hablar pero vamos a tratar de cubrir pues como los temas importantes que necesitamos verificar bueno entonces vamos a escribir por aquí vamos a hacer unas noticas hay que están viendo en este momento si descansan a ver la pizarra o no si hay que estoy apuntando pues moviendo como el puntero en el cosito en el tablerito blanco si lo ven si profe si bueno entonces lo que vamos a hacer es conversar pues como un poquito de los temas de manera general ah bueno y antes de eso recuerden la entrega del trabajo es hoy hasta la medianoche si del documento y el jueves ya lo que vamos a hacer es la sustentación como tal los compañeros del grupo de la tarde me han propuesto que hiciéramos la sustentación en algún sitio o sea de manera presencial el día jueves pero pues la verdad es que la logística es muy compleja porque pues posiblemente no todos pudieran asistir tal vez no todos están en Cali como hacemos entonces para conectarnos con los que se queden en la casa el sitio o sea si realmente todos pudieran ir porque no sé tal vez tengan alguien población de riesgo en su casa entonces mejor de pronto no exponerse entonces pues era como un poco compleja la logística de organizar algo por fuera pues ni que fuera presencial entonces la idea es que hagamos la sustentación así pues virtual por Zoom pero pues está como la propuesta de que pronto a la siguiente semana cuando se hayan terminado los parciales tratar de hacer como una como un compartir pues o una reunión ya presencial pero pues es obviamente aparte de las clases y ya pues como no es pues obligatoria sino opcional ¿cierto? entonces pues si ustedes quieren proponer algo similar podríamos mirar para organizar algo pues habría que ver en qué sitio si quisieran reunirse como hacer pues el cierre del curso pero entonces para el jueves vamos a hacer la sustentación igual por acá lo que hacemos es que cada grupo va presentando pues su producto y vamos entonces cubriendo pues como cada equipo desafortunadamente nos vamos a quedar pues sin probar las cositas para poder dar el visto bueno pero la idea es que ustedes nos convencen de que si les quedó bien entonces hasta hoy a la medianoche tienen para cargar el documento si tienen dudas con respecto a los costos como los aplicaron pues me pueden escribir a mí ya le pueden escribir a Juan Antonio él también está pendiente ahorita yo verifico las fechas porque alguien me había dicho que pronto no estaba como la fecha límite ahí en la tarea del Blackboard pero eso ya está a la medianoche para que sepan y ya entonces el jueves simplemente hacemos la sustentación la idea de la presentación es que no sea muy extensa ¿sí? o sea organizen no sé unas diapositivas pueden hacer un video pueden usar lo que quieran emplear como como herramienta pues de apoyo visual y máximo máximo por cada grupo pues serían 10 minutos no más de eso ¿sí? ahí es suficiente tiempo para que cuenten cuál fue el producto cómo lo prepararon y finalmente qué sistema de costeo utilizaron y cómo les dieron los valores entonces de materia prima de modos de SIF cuáles fueron los SIF que utilizaron y finalmente cuál fue entonces el valor unitario de la producción el costo por unidad y el lote cuánto fue lo que fabricaron y ya pues si ustedes nos quieren compartir videos fotos de la preparación como les parezca más fácil contar el proceso de fabricación ¿dudas con eso del trabajo? ya están todos listos pues me imagino ¿cierto? o sea ya tuvieron que haber hecho el producto probarlo saber si les quedó bien o no si eso si se vendería o no bueno entonces muchachos ¿qué temas son los que necesitamos tener en cuenta pues para la evaluación y como pues culminación del curso qué cosas deben haber aprendido entonces lo primero es que tenemos unos sistemas de costeo entonces tenemos por acá el de órdenes de producción probé se ve blanco la pantalla ¿estás presentando algo? Estás escribiendo no se ve no profe no se ve nada bueno espérense ya vuelvo a compartir ahí ya ven lo que escribí yo no sí profe ahora sí ahora sí ok ok entonces tenemos unos sistemas de costeo por acá que son cuatro órdenes de producción costeo por procesos el estándar y y el ABC esos son los que trabajamos durante el curso y que pues ustedes deben manejar bien en órdenes de producción cuál es la clave o sea cuál es como la cosa que debemos tener en cuenta que se calcula unos SIF estimados sí primero se calculan los SIF estimados a partir de una tasa de aplicación que generalmente está asociada a la mano de obra directa que bien pueden ser en horas o en pesos sí horas o pesos de mano de obra directa son las que se usan para repartir los SIF ok entonces esa tasa de aplicación se aplica a las diferentes órdenes de producción o a los diferentes productos como lo que estábamos haciendo en la primera parte del ejercicio de ABC y con eso se calculan entonces los SIF estimados con esos SIF estimados lo que hacemos es armar el el estado de costos y obtenemos el costo de los productos vendidos estimado con ese costo entonces ya nosotros nos vamos y comparamos con los SIF reales ¿sí? se calculan o se estiman pues cuánto fue el total de los SIF reales o me dan el dato o simplemente hacemos la suma y se comparan con los SIF estimados ¿cierto? estos se comparan y se calcula la sub aplicación o la sobre aplicación de los SIF ¿cierto? entonces cuando yo cojo y esa sobre aplicación o sub aplicación se la aplico al costo de los productos vendidos estimados obtengo el costo de productos vendidos real si yo obtuve una sub aplicación entonces ¿qué debería hacer? ¿sumársela o restársela al costo de los productos vendidos? Sumársela En el caso de una sub aplicación muy bien pues lo que obtuve fue que calculé unos SIF más bajitos de la realidad de lo que pasó en la vida real entonces como los sub apliqué ese pedazo que me está haciendo falta ese costo de más yo se lo tengo que venir y sumar al costo de productos vendidos estimado si lo que obtuve fue una sobre aplicación significa que yo calculé unos SIF que estuvieron más altos de lo que pasó en realidad entonces para hacer el ajuste yo tendría que venir y restarlos por acá entonces cuando ya hago esa suma o esa resta obtengo lo que es el costo de productos vendidos real y en eso consiste básicamente el sistema de costeo poder llegar al costo de productos vendidos real después de haber sumado la sub aplicación o restado la sobre aplicación eso es y ya sabemos además que esto viene de muchas órdenes de producción yo tengo una orden de producción por acá uno una orden de producción dos tres y que cuando yo sumo todas esas órdenes de producción pues obtengo el costo de la producción del periodo para esa empresa y que así es que puedo armar el estado de costos ok eso es en órdenes de producción vamos a hacerlo ahora entonces como el resumen conceptual para procesos este es el más larguito recuerden porque tenemos varias posibilidades en este puede haber inventarios iniciales y también podemos tener o no unidades dañadas dependiendo de eso entonces aplicamos ciertas variaciones digamos o metodologías para ese ese costeo por procesos entonces si nosotros tenemos inventarios iniciales y queremos diferenciar la partecita que produje en este periodo y la partecita que adelanté en el periodo anterior ¿qué sistema deberíamos aplicar? PEPS o CPP ¿cuál me facilita a mí saber de manera discriminada cuánta plata me gasté en fabricar lo que había en el inventario inicial en el periodo anterior y cuánta plata en el periodo actual pues el que estemos analizando con PEPS tenemos eso con PEPS tenemos discriminado el inventario en cambio con CPP lo sumamos con lo del periodo y entonces como que uno no logra identificar o separar bien las unidades que se empezaron en el periodo anterior y las que se terminaron de fabricar en este entonces tenemos PEPS por un lado ¿cierto? y CPP por el otro y adicionalmente tenemos el método del reconocimiento y el método del olvido y ya entonces yo puedo tener combinaciones entre estas ¿cierto? tener PEPS con reconocimiento y CPP con olvido o PEPS con olvido CPP con reconocimiento entonces tengo todas estas posibles combinaciones y ya sabemos que esta básicamente es como la más larguita ¿sí? y las otras ya son mucho más sencillas o sea que si manejo bien la de PEPS con reconocimiento las otras salen mucho más rápido ¿ok? en PEPS ¿qué diferencias tenemos? al calcular por ejemplo unidades equivalentes a terminadas debemos tener en cuenta el inventario inicial restamos el inventario inicial cuando calculamos los costos unitarios este es en PEPS cuando calculamos costos unitarios ¿metemos el costo alimentario o no? ¿metemos el costo alimentario del periodo o solo el del periodo en PEPS? aquí solo tenemos en cuenta costo del periodo en cambio en CPP si sumamos costo del periodo más costo del inventario ¿por qué en PEPS? no porque acuérdense que cuando hacemos la asignación entonces en esta también tenemos que discriminar el valor del inventario y no lo por eso es que no lo metemos acá en el costo unitario sino que aquí sacamos inventario inicial ¿cuánto es el costo del inventario inicial? el costo de terminación del inventario inicial y el costo de las unidades iniciadas y terminadas en el mismo periodo y eso me da el costo de las transferidas cuando sumo estas tres cosas cuando sumo estas tres cosas me da el costo de terminadas y transferidas mientras que en CPP es simplemente para llegar a este multiplicar las unidades terminadas y transferidas por el costo del departamento entonces recuerden que acá tenemos estas tres diferencias en el cálculo de las unidades equivalentes a terminadas porque voy a restar el inventario inicial en el cálculo de los costos unitarios solo tengo en cuenta el costo del periodo y en la asignación para calcular las terminadas y transferidas tengo que hacerlo con estos tres pasitos estos tres cálculos intermedios y cuando estamos hablando de unidades dañadas entonces en el olvido definitivamente no hago nada con las dañadas hago de cuenta que no existen y cuando estamos trabajando con reconocimiento entonces recuerden que acá en la asignación también debo calcular aparte el costo de unidades dañadas y que esas también las voy a tener en cuenta por aquí en el cálculo de las equivalentes determinadas básicamente son como esas las dos diferencias pero entonces hay que manejar las cuatro combinaciones bueno realmente sí las cuatro combinaciones y la básica la sencilla es que no hay inventario y que no hay unidades dañadas entonces esto es como el escenario más fácil de calcular en el costeo estándar recuerden que lo que hacemos siempre es calcular variaciones el estándar es como el costo ideal el deber ser y entonces yo siempre lo comparo con el real siempre voy a estar comparando con el real que voy a estar comparando costo de materiales costo de mod costo de tipo entonces siempre hay unas variaciones para calcular está la variación en precio y en cantidad está la variación en mod de salario y cuál es la otra donde estamos calculando mod variación en salario y qué más qué otras cosas miro por las cuales se me puede subir el costo de mano de obra chicos horas trabajadas las horas muy bien y esas también conocida como la variación de eficiencia horas exacto muy bien la otra variación es la de cif y acá entonces tenemos la variación del componente variable y la variación del componente fijo cuando tenemos la variable entonces también miramos la variación en tasa y la variación en eficiencia y cuando estamos mirando los componentes fijos miramos la variación en presupuesto y en volumen esa es una manera de hacerlo y la otra recuerden que es teniendo en cuenta una variación de los cif aquí ya es totales cierto aquí estamos hablando de cif totales dos variaciones de cif totales y tres variaciones de cif totales esa es la otra manera de analizar los cif eso es lo que se hace en costeo estándar muy fácil realmente es hacer restas básicamente y en ABC entonces que es este último que acabamos de ver lo que se hace es tener las actividades identificadas saber cuál es la tasa de aplicación de cada actividad aplicar tasas según las bases de asignación totalizar totalizar ¿cierto? totalizar bien sea los cif o los gastos operacionales recuerden que también sirve para repartir gastos operacionales y calcular costo unitario listo entonces ahí tenemos básicamente el resumen de lo que hay que hacer con los cuatro sistemas de costeo adicionalmente ustedes deben también manejar lo que es la estructura del estado de costos y el estado de resultados a ver aquí ¿cómo hacemos para crear una hoja nueva? no sé ¿cómo creo una sin que se borre esto? ¿cómo le guardará a ver si abrimos otro? ¿será que le vamos a borrar todo? pues sí borremos todo ok entonces ¿qué es lo otro importante el estado de costos y aquí ¿cómo arrancamos? el estado de costos ¿cuáles son los tres primeros rengloncitos? recuerden recuerden ingresos ¿no? operacional y no operacional Lucho esos son los del estado de resultados pero entonces vamos haciéndose a un ladito pues ¿para qué? entonces el estado de resultados arranca con los ingresos operacionales con los gastos y después si me equivoqué listo el de costos ¿con qué arranca? chicos costos costos ¿cuáles son? materiales directos materiales directos mano de obra y sí cierto esos tres ¿cómo se llaman cuando los sumo? costos de producción exacto costo de producción muy bien y si en esa empresa hay inventarios entonces recuerden que tenemos que empezar a sumar y a restar entonces al costo de producción le vamos a sumar el inventario inicial de producto en proceso y le restamos el inventario final de producto en proceso eso que nos da ¿cómo se llama ese total hasta ahí? costo de producto terminado súper bien costo de productos terminados y a este entonces le vamos a sumar el inventario inicial de producto terminado le restamos el inventario inicial de perdón final de producto terminado y eso hasta ahí ¿cómo se llama? ese es el costo de qué ¿cómo se llama este último? chicos el último rangloncito del estado de costo es como se llama costo de qué productos vendidos pero yo he visto que es costo de operación o eso está mal dicho creo que estás confundiéndolo con el estado de resultados entonces si estoy mal este es el costo de los productos vendidos o costo de la mercancía vendida o costo de prestación del servicio recuerden que puede haber unas pequeñas variaciones dependiendo si la empresa manufacturera comercializadora o prestadora de servicios ¿cierto? si estamos en una en una empresa que es prestadora de servicios puede ser que haya algo de esto de esto y de esto pero nunca va a haber inventarios ¿cierto? en esas no va a haber inventarios podría haber algo de esto como un tipo de servicio como una veterinaria como una odontología como la reparación de aires acondicionados como un lavadero si podría haber algunos materiales que se usen algunos suministros mano de obra y sí entonces podría llegar a haber un costo de prestación del servicio pero nunca va a haber inventarios cuando hablamos de servicio y si hablamos de una empresa que es comercializadora entonces nunca va a haber esto ni esto ni esto sino que simplemente va a haber un costo de compras ¿sí? un costo de mercancía vendida pero no va a haber ni ni va a haber mano de obra sino que es lo que les cuesta comprar el producto ya listo terminado no se les olvide eso el costo de mercancía vendida yo lo que calculo es el costo pues total de las de las compras fleites en compras mejor dicho es como si tuviéramos más o menos la materia prima pero ya es terminadita ¿sí? ¿por qué no te dejas coger? que no me deja borrar en la sección ahí tenemos lo que es no se deja borrar solo este bueno en fin ya saben que el costo de mercancía solamente va a tener entonces costo de compras del producto ya terminado y no nada de mod ni nada de sí ahora vamos a revisar entonces la estructura del estado de resultados ahí sí lucho arrancamos con ingresos operacionales y recuerden que los ingresos operacionales se calculan como ventas brutas menos devoluciones menos descuentos y eso me va a dar las ventas netas que son iguales a los ingresos operacionales ok entonces ese es el primer renglón con el que nosotros arrancamos los ingresos operacionales que vienen de acá en caso de que haya por aquí devoluciones y descuentos y a esto que le restamos que sigue ahí en el orden ingresos operacionales que le restamos que viene después chicos recordemos pues esa estructura el costo de los artículos vendidos el costo de los productos vendidos muy bien que es lo que viene desde acá cierto para eso es que calculamos esto muy bien Lucho entonces hasta acá esta utilidad ¿cómo se llama? bruta esta es la bruta así es y acá le vamos a restar todos los gastos ¿qué tipo de gastos? ¿cuáles gastos vienen aquí? los operacionales los operacionales muy bien o que también se llaman administrativos y de ventas pero ahí que tengan ese nombre recuerden que han metido servicios públicos aseo vigilancia entonces se llaman operacionales o también administrativos y ventas pero ahí se mete pues todo lo que tenga que ver con la operación y hasta acá esa utilidad ¿cómo se llama? operacional operacional y después le sumamos los ingresos no operacionales que no siempre hay pues puede ser que hay empresas que los tengan empresas que no y le restamos los gastos no operacionales entre los gastos no operacionales ¿cuáles son los más comunes? ¿cuáles recuerdan? hay unos que casi siempre aparecen por ahí ¿recuerdan cuáles? los gastos financieros ¿sí? esos son unos que casi siempre están y que son no operacionales después de esto ¿cómo se llama esa utilidad? profe esos gastos financieros son los impuestos ¿cierto? no no eso viene después eso viene después de esta utilidad los gastos financieros son los que pagan las empresas por tomar créditos con el banco y el banco les cobra unos intereses ¿sí? estos son intereses que cobren las entidades financieras ¿sí? que es distinto a los impuestos que son los que hay que pagarle a la diana ¿sí es claro? sí listo profe gracias ok entonces esta utilidad ¿cómo se llama hasta acá? utilidad desde impuesto ¿no? sí bien entonces este ya es el punto en el que ahí sí sacamos los impuestos y finalmente llegamos a nuestra utilidad neta esa es la estructura del estado de resultados en el examen no se las voy a preguntar no se los voy a evaluar pero es importante que lo tengan por ahí en mente que lo recuerden para cuando lleguen a ingeniería económica si en GECO el estado de situación financiera o balance general en este recuerden que siempre tenemos una división entonces bueno ahí ya tenemos las dos estructuras que más trabajamos en este curso el estado de costos que es el más importante y el estado de resultados porque obviamente también debemos conocerlo porque precisamente este genera un impacto al traerlo para acá en las utilidades que genere la empresa entonces esos son los dos estados financieros que me interesa que manejen mejor que los tengan bien claritos y con respecto entonces al otro que de todas formas aprendieron a calcularlo tenemos el estado de situación financiera y entonces este cómo se divide recuerdan cuáles son las cuentas que tenemos ahí por aquí tenemos los activos por aquí tenemos el pasivo y por aquí tenemos el patrimonio se acuerdan del lado de la actividad con las familias entonces tenemos activos corrientes y no corrientes lo mismo que pasivos estos si son corrientes y no corrientes y pues las cuentas del patrimonio que esas si no se dividen esas si están siempre porque pues el patrimonio permanece dentro de la empresa entonces ya sabemos que total activos es igual a pasivo más patrimonio y que esa es nuestra ecuación contable que debe mantenerse siempre la igualdad entonces ya ustedes saben representar impactos de las transacciones en las cuentas del estado de situación financiera en las cuentas del estado de resultados y ya saben calcular el estado de costos entonces miren todo lo que aprendieron en este curso ya tienen las bases de finanzas este es un curso apenas introductorio para que ustedes entiendan las estructuras las cuentas cómo influyen las decisiones o las transacciones que se hacen de comprar y vender cosas en los estados financieros eso cómo se refleja y lo que ustedes van a hacer en otros cursos más adelante es aprender ya a interpretar esa información de manera más estratégica más gerencial qué se puede hacer para mejorar esas cifras financieras de las empresas y cómo interpretarlas cómo analizar esos estados financieros eso es lo que van a aprender en los cursos que vienen después de costos entonces es muy importante que mantengan claras esas estructuras porque son las que les van a dar las bases para poder entender ya otras cosas más avanzadas más complejas más estratégicas y gerenciales entonces ahí tenemos como el resumen de todo el curso básicamente lo que hay que hacer con los sistemas de costeo o sea en esencia cómo funcionan las estructuras más importantes que son las del estado de costos y el estado de resultados y pues ahí está como de manera entonces integral lo que ustedes deben manejar dudas preguntas hasta ahí aprovechen cosas que quisieran aclarar todo bien obviamente hay que repasar hay que sentarse a estudiar la estructura de los ejercicios un poquito hacer ejercicios para practicar pero pues ahí ya tienen como el panorama de en qué se deben enfocar y de los tres de los sí de los tres sistemas de costeo anteriores pues antes del ABC ver en dónde tienen que reforzar y con el ABC pues practicar y de pronto volver a revisar el ejercicio de los cafés con calma y ya compararlo con los resultados que les mostró Nicol ahorita entonces muchachos pues no sé si tengan más preguntitas comentarios recuerden que de todas maneras antes del parcial vamos a hacer monitorea también con Juan Antonio y pues si no tienen más cositas por comentar pues ya nos veríamos entonces el jueves para la presentación chicos preguntar el parcial es el martes cierto sí el parcial es el martes así es tenemos el curso y en el día ya terminamos todo exacto o sea realmente el curso como tal lo acabamos este jueves y pues ya solo nos queda pendiente el parcial Juan Antonio les califica las entregas del trabajo yo les califico las exposiciones y ahí ya con eso terminamos todo lo del curso